¡Ey! ¡Ey! Hemos podido por ahora incautar este importante alijo, es un alijo de 777 casi 800 kilos que en los mercados internacionales podría ya estar significando un poco más de 240 millones de dólares. Este es un golpe muy importante a esa estructura criminal del clan de los Úsuga. Hemos podido conocer que estaría inicialmente haciendo alguna escala en Centroamérica y posiblemente desde allí desvíos, bien para Norteamérica o Europa. Norteamérica